Ya torció la puerca el rabo y a la lupe me dejó Me dejó por un pelao la verdad más valgo yo Ahora yo ya ando sufriendo de cantina tras cantina Y llorando por la lupe que con otro se marchó En la plaza se meneaba con sabroso contoneo Con el taco que se daba el pensón tenía dinero El cacal ya está muy solo y la hierba crece y crece La puerca ha torcido el rabo y la lupe se marchó Ahora yo ya ando sufriendo de cantina tras cantina Y llorando por la lupe que con otro se marchó En la plaza se meneaba con sabroso contoneo Con el taco que se daba el pensón tenía dinero El cacal ya está muy solo y la hierba crece y crece La puerca ha torcido el rabo y la lupe se marchó Ahora yo ya ando sufriendo de cantina tras cantina Y llorando por la lupe que con otro se marchó En la plaza se meneaba con sabroso contoneo Con el taco que se daba el pensón tenía dinero El cacal ya está muy solo y la hierba crece y crece La puerca ha torcido el rabo y la lupe se marchó